Quédate conmigo Hoy podría decirte de nuevo te amo Como una palabra muy gastada ya O podría decirte versos ya tan repetidos En tantas canciones y poemas ya Hoy podría decirte de nuevo te extraño O podría decirte que te necesito A pesar de vernos y escribir a diario O tú me permites decirte algo más Quédate conmigo Quédate hasta el final Quédate a ver nuestra vida ya pasar Quédate hasta que no haya más que dar Solo a compañer Hoy podría decirte que te sueño a diario Como una filosofía que no es verdad Decirte fantasías y deseos arduos No tú me permites decirte algo más Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate hasta el final Quédate a ver nuestra vida ya pasar Quédate a ver nuestra vida ya pasar Quédate hasta que no haya más que dar Solo a compañer Quédate hasta que no haya más que dar